Les habla Jorge Cervantes García, miembro de la Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba desde la prisión típico viejo provincia de Atuna. Hoy es un día especial para nuestra organización de oposición pacífica al régimen comunista en Cuba. En el día de hoy estamos cumpliendo dos años de haber fundado una organización que como su nombre lo indica tiene la aspiración de unir a todos los patriotas cubanos en la lucha por la democracia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía y por todas las libertades y los derechos del cual gozan todos los países libres del mundo en este instante. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todos los nuevos miembros de la Unión Patriótica de Cuba que no he tenido el privilegio de conocer aún. Felicitar a todos los antiguos miembros que han permanecido firmes saliendo a las calles día a día a ejercer y a defender los derechos de todos los cubanos. Felicitar también a todo el liderazgo de la Unión Patriótica de Cuba que, contrario a los vaticinios y a los pronósticos de los adversarios que creyendo que llevando a prisión a unos pocos podrían detener lo indetenible dieron un paso al frente y demostraron que la Unión Patriótica de Cuba con cada golpe represivo, con cada acción por parte de la tiranía lo que hace es fortalecerse, crecer en organización crecer en patriotismo, crecer en convicciones y cada día levantar ese espíritu propio de los cubanos. Quiero agradecer también a todas las personas que desde cualquier parte del mundo están también cooperando y haciendo lo posible porque nuestra patria también sea verdaderamente libre y democrática. Gracias.